Y... ¡Hola, amiguitos, amiguitos, amantes de la competición más espectacular! Y os he hecho en general, sean a todos y bienvenidos a una ruptura en la programación habitual y en un abordaje de emergencia en un partidazo de lo que viene a ser la semifinal del Winner Bracket de este torneo fuera del panorama competitivo, fuera del circuito profesional, pero que ha tenido unos equipos del más alto nivel, como estos dos que se van a enfrentar. El torneo, concretamente, está organizado por WePlay, su nombre es largo donde los haya Two of War Mad Moon, que viene a ser así como el de tira y afloja la luna loca, ¿eh? Así lo han querido nombrar, de hecho, forma parte de una especie de trilogía. Se lo han currado muchísimo, tanto en lo que es la creación de contenido al margen del torneo de vídeos, han hecho hasta un cómic, la web es flipante. WePlay creo que es una especie de plataforma de torneos, con lo cual entiendo que esto es una manera de publicitarse y lo hacen muy bien, el price pool, 300.000 dólares, con lo cual está a nivel de lo que sería un minor en cuanto a premios contantes y sonantes, y como equipos, pues tenemos prácticamente equipos de mayor. No es el caso de uno de los dos equipos que nos acontece porque no tuvo su día en la final del minor pasado, pero hay chicha en este duelo, hay mucha tela que cortar. Aquí hay historias pasadas, hay dramas, hay relaciones, aquí dos capitanes, campeones del mundo, antiguos compañeros de equipo, muchos, porque aquí hay que ver el intercambio de cromos, igual no lineales, pero que sí que han estado en los dos equipos. Véase, Ouija, véase, Matumaman. No sé si es que estoy hablando y no me escucha mi compañero, pero creo que sí. Y bueno, el caso, un tremendo Secret vs. Enigma en el winner bracket de este tremendo, increíble, fantástico y fantabuloso duelo del torneo de WePlay. Si no habéis visto, por cierto, los vídeos, os recomiendo que vayáis a la web, os recomiendo que vayáis a Liquipedia, están ahí algunos de la draw bailando y tal. Bueno, tremendos. El escenario, guapísimo, incluso el maquillaje de Shiver, se la han sacado. Hay que decirlo, se la han sacado. Y yo, que estoy aquí, mientras hago la presentación, tiene problemas. Yo entiendo que me escucháis, ¿vale? Voy a pedir confirmación. Efectivamente, fantabuloso como la emancipación de Harley Quinn. Yo espero que más, espero que más. Pues a mí sí se me escucha en el stream. A ver, ¿qué demonios estará ocurriendo para que mi compañero no me escuche? ¿Qué estará ocurriendo, señores? Voy a ponerlo así, a ver si de esta manera. Ahora sí. Ah, que igual soy yo. Que igual soy yo el que en el Discord. Pero a mí se me escucha, ¿no? Que es lo importante, que en directo se me esté escuchando. Así que voy a hacer un pequeño reinicio. Ha quedado enturbiada esta presentación tan estupenda y maravillosa por los problemas técnicos que pueden acontecer. Pero es que se merece todo lo que sea por escuchar a la persona que estará acompañándome en este casteo. Espero que ahora sí. Tampoco. Tampoco. Bueno, pues dejo un poco el halo de misterio a la voz que estará acompañándome en el día de hoy. Es una lástima porque no os lo puedo desvelar. Será una sorpresa lo que igual no es tanta sorpresa es ver los picks por parte de estos dos equipazos. Han estado... Se está jugando muchísimo en el Slarder. Ya lo llevo diciendo varios días. Desde el Major en el Minor. Está como muy baneado, muy piqueado. Me extraña no ver a Letini por parte de Enigma. Pero que puede venir aún. El de Team Verso de Enigma también está siendo como un poco el pick resultón para Mind Control. Que igual no se llega a encontrar. La Enchantress, otro de los más deseados junto con la Snifed Fight que sí que está baneado. Wow, pues viene el Lion para poder hacer frente a ese Team Verso así que bien pensado. Tenemos al Chen fantabuloso. Y no por ser una ave de presa precisamente como en la película. Sino porque es históricamente uno de los jugadores de Chen más laureados del señor Papi. Y luego el Monkey King que yo creo que va a ser para Matumba. Ha empezado prontito. A ver, podría llevarse a Onisa pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que va a ser un pick para Matumba. Y seguimos un poquito con los dramas y las cosas porque... A ver, tampoco esto no es drama, ¿no? Concretamente aquí ya sabemos lo... Matu, Ouija, Kurok y Papi. Pero lo que... Otra de las cosas es que los dos equipos tienen un aura de misterio a su alrededor. ¿Se habéis dado cuenta? Por un lado el secreto y por otro el Enigma, ¿eh? ¿Qué os parece? Los dos han ido por un lugar parecido. De hecho es en Dota donde se ven también equipos creados por jugadores, ¿no? Enigma es otro ejemplo como el camino abierto por Secret. Y que continuó Ouija que llevó a lo más alto, ¿no? ¡Ojo! Pues Elder Titan. Bueno, por fin. ¡Ojo! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! Pues ya se ha escuchado la voz. ¡Tronadora donde las haya! O sea, Leonardo da Vinci de Osisport no te había presentado aún, así que menos mal. Pero ya se habéis escuchado por ahí. No habéis escuchado la risa, que la risa nunca nos abandona porque tenemos una carta para recordarlo por siempre, jamás. Y está aquí con nosotros el grandísimo Xenium. Buenas tardes, compañero. Muy buenas. Buenas, Nneka. Buenas a todos. Con algún pequeño percance. Pero aquí estamos, que no nos podemos perder esta pedazo de Xenium, macho. Qué ganitas de ver siempre a estos dos equipos. Sí, señor. Mira, pues hablaba de la risa de cien de agilidad. Está muy en el meta la Nyx. Es verdad que ahora quizás ya no entre. Sí, está rotísima. Está un poco rota. Porque está baneada como primer ban. Igual no entra. Pues claro que no entra. Porque es que ha salido. Ha salido antes de empezar. Empezó a tener más problemas con Nyx y con Slardar que con la Snapfire. Y mira que la odio. Sí, hombre, la odias, pero porque igual no la piqueas. Claro, obviamente. Siempre la sufro y nunca la aprovecho. Entonces, claro. A Slardar la tengo un poquito de tirria. Eso sí, me encanta el doblaje este sobreño que le han puesto Super Hillbilly, tío. Está muy gracioso, la verdad. Ojalá en español. Ya te digo, yo siempre dejo caer aquí un poquito las perlitas mías. Por si acaso. Por cierto, traigo a colación. Hay un vídeo muy chulo hecho por uno de los hermanos de Midor Mipo. Que ahora tiene otro nombre. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Maldita sea mi cerebro. Pero que habla sobre el Dota 2 está muerto. Y sobre las circunstancias que normalmente tratamos aquí mucho. Sobre la pérdida de jugadores y todo esto. Y se lo he pasado a Tanim para ver si hace ella un reportaje. Buscando un poquito fuentes y demás. Porque es súper interesante. Hay una terminología que trae a colación. Que yo no había escuchado nunca. Que es como... Cursed problems o algo así. Es como... Voy a decir la maldición. La maldición. ¿Vale? De algunos... De los juegos. Donde digamos que hay unas especies de promesas. Los juegos prometen cosas que igual no son de los propios desarrolladores. Sino que los jugadores las adquieren. Y que... Digamos que pueden ser diferentes para cada jugador. E incompatibles entre ellas. ¿Vale? O sea, es decir. Uno cuando juega puede jugar para divertirse o para competir. O sea, el juego dice. No, a mí este juego me da esto. ¿Vale? Y entonces lo estoy resumiendo mucho porque es un poco profundo para decir. Pero digamos que como al final... Digamos que cada uno recibe una cosa del juego. Y le pide una cosa al juego. Puede ser que el juego no satisfaga a nadie. Al final. ¿Vale? Es una cosa ahí que es como una parte maldita del diseño de videojuegos. ¿Vale? Y está súper curioso y bueno. Y por supuesto trata el tema de las smurf. Que es quizás el mayor problema. Y el círculo vicioso este de que al joder a los que inician desaparecen los jugadores. Cuanto menos los jugadores hay, más smurf hay. Con lo cual más jugadores se joden y se van porque se quedan más destrozados. Con lo cual más smurf hay. Y así ya está infinitum hasta que desaparezca el juego completamente. Y está súper, súper interesante. De hecho le habían tumbado el video. Al final leyendo un poco entre mías no deja de ser un problema el matchmaking también. Sí, sí. Principalmente es un modelo de gestión de jugadores por así decirlo. Que se consiguiera dentro del matchmaking. Hay otros problemas por ejemplo de la toxicidad. Entre el que quiere jugar por ganar y el que quiere jugar por divertirse. ¿Sabes? Y los dos están jugando al mismo juego. Pero pueden tener... Sí, pero eso por ejemplo se saltó mucho a la palestra con el tema del tweet este que puso Ninja. Y a ver, yo también es que soy muy competitivo. Pero entiendo que si tú estás jugando ranked la mentalidad de ser de pura competición. Porque estás compitiendo por subir tu rango y tryhardeando se supone. Otra cosa es que en una normal la gente se lo tome aquí muy a pecho y tryhardea y tal y cual. Yo creo que las normales están pues eso. Para pasártelo bien con los amigos, para probar cosas, etcétera, etcétera. Ahora, sí que espero que en la ranked la gente tenga actitud de intentar ganar. Para hacer todo lo posible para ganar. Porque por supuesto, la toxicidad... Por eso creo que todos los juegos tienen un poco, al menos los multiplayer online, esa dualidad. Si quieres jugar más casual, tienes tus partidas para hacerlo y tus modos de juego para hacerlo. Si quieres jugar más competitivo, más tryhard, tienes la ranked. Sí, ahí entra la toxicidad. Y porque como tú no puedes meterte en el cerebro y ver lo que va a hacer la gente. Porque alguno dirá, yo quiero competir pero pasármelo bien. No quiero tryhardear, no quiero spamear héroes que lleve bien. Quiero jugar un poco de todo. Yo creo que esto es complicado. Claro, claro. Por eso es que es una maldición. Pedirle pedazos al ulmo, entre comillas. Ahí está. Por eso la maldición. Por eso no es sencillo. Por eso es complicado. Y entonces llega un punto en el que dice, esto cuando hay muchísimos jugadores, se disuelve un poco. Porque como tienes muchas opciones, puedes llegar a taparse. Cuando hay menos, cada vez es más claro en los problemas. Obviamente, venirse arriba, no estoy justificando en ningún caso la toxicidad ni el flame. Una cosa es que tú te lo tomes muy a pecho y de forma muy competitiva y que intentes hacerlo lo mejor posible. Y otra cosa es que empieces a insultar a tus compañeros a cada error. Eso, aparte de que es una actitud de mierda, lo que va a propiciar es que te vaya mal. Porque vas a generar mal ambiente en el equipo y esa partida se va a ver a la puta. Madre mía, bueno. He sacado un tema cuando no debía y nos hemos pasado todo el draft sin comentar nada. Y han aparecido un montón de picks que te quedas loquísimo. El primero de todos, el Anti-Mage de Miracoli. Que solo verlo aparecer debería haberse caído el EPN al suelo y haber sonado así. Porque da ganas de verlo, ¿vale? Porque es que uno dice, es una auténtica maravilla. Le dan picks de confort y esto es lo que queremos ver en este jugadorazo. Pero es que, teniendo a Ouija delante, Nisha va a jugar el Mipo. Que también lo lleva tremendamente bien. Pero que también es una cosa de decir, ah, que tú juegas Mipo. No, pues espérate, que ya me lo cojo yo y ya veremos. No sé yo qué tal va a ir aquí. Porque con un Elder Titan delante me parece tener los huevos grandes, no los siguientes. Colosales, en plan universo por parte de Papi. Porque entiendo que es Elder Titan cuando pase por encima el espíritu de los Mipos. Puede pegar unas hostias que destroce el mundo de verdad, ¿no? Y luego una Lina que es el busteador mágico por excelencia. No sé yo hasta qué punto. Me gusta, me gusta ver estas cosas. Me gusta que, no digo que no haya respeto, pero que haya confianza en sí mismos. Vamos y veremos a ver cómo acaba. No sé cómo lo ves tú, Xenima. A mí me deja un poquito anonadado. La verdad que no me termina de convencer. Es verdad que, por ejemplo, contra Enchantress me parece buenísimo. Porque Enchantress al final es un héroe single target y que puede sufrir mucho del buste de los pus y demás. Creo que le pueden ir muy bien. Y luego también contra el propio teammates, ¿no? Porque al final es un héroe que, por mucho que te hagas click y, o sea, click, no deja de ser single target. Y le neutralizas bastante con el tema de las redes para que no pueda blinquear. Pero luego veo problemas. Tú decías, sobre todo, Elder Titan. Pero mira a Elder Titan, mira a quién lo juega. Mira a quién lo juega. Párate un segundo. Uy, ya, 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 ya. ¡Oh, my God! Que encima score. Que lo va a jugar contra mí por en medio. Escúchame, y a lo mejor viene propiciado por lo que tú decías. Al ver que aparece un Mipo han cambiado incluso los roles. Sí, sí, sí. Porque yo creo que lo que en un principio planteaba Enigma era la línea de Wee. Y ha dicho, pues a lo mejor le podemos sacar más partido, ¿no? También por el hecho de que a la propia Lina le puede pasar un poquito lo que decíamos con Maiden. Que también, con Maiden, perdón, con Enchantress. Que también la bursreas relativamente fácil. Y a lo mejor el Elder Titan, que es un poco más tanky, puede tener menos problemas, ¿no? No sé. Madre mía. Bueno, pues cambios locos. Porque Nisha no va a ir al medio. Se va a la save. Van a poner al pango en el medio de Zai. O sea, aquí ha habido... Mind Games, ¿no? Lo siguiente. Lo siguiente. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que han visto ahí la posibilidad. Y me gusta ver esto. Porque hay una cosa que se le critica a Enigma un poco. Y yo creo que también a raíz del True Sight me da la impresión. Yo antes no lo habría dicho, ahora sí. Lo que son más cuadriculados con los Pigs. Yo después de oírlos hablar, a mí me da la impresión que eran un poco más cuadriculados. Con lo cual, verlos salir... A ver, con todo mi respeto es hacia la nación germana. A los alemanes siempre se les ha llamado cabeza. Ya, también. Es verdad. Por mucho que quiero yo a Kuroki, al final los alemanes son cuadriculados donde los haya. O sea, que tampoco es una cosa... Sí, sí, que no tendría que ser extraña. Pero bueno, yo también entiendo que de los equipos que te gustan, que los equipos que juegan muy bien, que tú te haces tus bajas mentales y tú piensas unas cosas que luego en la realidad pueden ser otras, ¿no? Y en este caso a mí... O sea, no dejan de ser jugadorazos, pero yo en mi cerebro, ¿sabes? Era como, estos pueden jugar lo que sea, ¿vale? Y quizás luego, y no digo ni The Secret igual, ¿eh? Luego The Secret igual puedes decir, no, es que guau... Pero en el fondo también al final repiten mucho y no es tan cómodo con cualquier cosa. Y seguramente si los oímos en algún momento en algún TrueSide, oiremos cosas que dirás, ostras, no me jodas, que son humanos. Si yo pensaba que eran máquinas todos. Como nos pasó con PSG LGD, acuérdate. PSG LGD, tú habías dicho que eran así de... Anárquicos, ¿no? O sea, atolondrados, sin orden. Yo pensaba que eran chinos, tío. Los chinos piensan que son máquinas. Estaban en shock, se vieron superados por la situación, que es algo que sí, que la verdad que no te esperas de un equipo así. Bueno, al final también yo creo que muchas veces por ser el momento del año que es y por ser el evento más importante y tal, no diré sacamos de quicio, pero sí que a mejor maximizamos mucho lo que vemos en los TrueSide y estas cosas, ¿no? Sí, total, total. La Internation, aparte, es otro universo. Es otro universo. Claro, eso es lo que yo pienso. En una final de la Internationale, no creo que sea el día a día de un equipo, ni mucho menos. No, 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 no. Incluso los que ya lo han ganado, como es el caso de Liquid, pueden tener ese tipo de problemas que a lo mejor otro día no tienen de confianza. A lo mejor también lo que tú comentabas, ¿no? Que dices, joder, ¿por qué no le voy a dar el Tini a GH? Pues es que el Tini, o sea, GH, para empezar, juega lo que quieras porque es que le ves jugando a Ranked. Y el tío es siempre top 50, top 100 de Europa y jugando todas las posiciones, jugando carry, jugando lo que le da la gana. Entonces, se entiende a que tiene un giro pool prácticamente ilimitado. Otra cosa es que tú ya, en el tryhardeo máximo, que es una final de la Internationale, pues digas, joder, pues a lo mejor al 100% solo me fío de dos o tres héroes, no de diez. Sí. Ujú, cuidado en el medio, Zay. Cuidado en el medio, Zay, que se lleva el rumano. No he hecho ni presentación de los jugadores. Es que me encanta. Me encanta que me sorprenda de esta manera, ¿sabes? Las sorpresas, en este sentido, increíbles y maravillosas. ¿Qué más quería comentar? Maldita sea que se me va a ir un poquito la cabeza. ¡Ah, qué rabia me da que haya dicho otra cosa y se me haya olvidado! Bueno, tenemos en la parte de arriba, por cierto, la Enchantress contra Chen, que también era un típico matchup. No, 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 era por otro lado, pero da igual, ya me acordaré. El matchup, que tenía varias cosas ahí en la lista, ¿sabes? Mientras vas hablando voy almacenando en el buffer. Y tenemos el Chen Enchantress, aquellos duelos de Papi contra Ake y demás en la Lions, pues además en la misma línea. O sea, que me encanta. ¡Ah, vale! Ya, lo de Timmy, justamente, que lo habías comentado tú y se me ha ocurrido como siguiente tema de conversación. Es el pick más jugado por Nygma en este torneo, para que veas. Y a GH se lo han dado también. Vale, 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 que es en plan de, bueno, no lo jugaste, pero para la próxima vas a llevarlo entrenado, ¿eh? Vas a llevarlo entrenado. Yo creo que ahí fueron un poco los caldos de la final. Por cierto, acaba de haber un backler en anti-mage. ¿What? ¡Ojo! Bueno, es que ahora lo de los ítems estos iniciales... Ya, si me lo comentaste con el heder y tal, pero... Es como lo normal ahora. Para hacerse Blackmail, pero... ¡Oh! Maldita sea, al final ha sido Will que conseguía llevarse la primera sangre después de tener Zai la oportunidad de conseguirlo y de mirarlo para aquí y para arriba. No me lo he perdido. Intento escaparse, entiendo. No sé si está haciendo ese stacks aquí. ¿Debería hacerse stacks? Le voy a decir yo a Will cómo jugar, ¿vale? Perdóname un segundo. Mira, Will, cógete y hazte stacks a la derecha para luego tener más daño con el espíritu. Y me va a decir, ok, boomer. Gracias, genio. No sé, yo estoy flipando con lo del backler, ¿eh? Porque por mucho que sí, que ahora sean buenos en ese intermedio y tal, yo ya te comenté que en Nota 1 sí que se llevaban, ¿no? Sí. De hecho, antes rápido ha saltado Bati a decir, ¡hombre! ¡Elder, Tancore! ¡Topson! ¡Tal! Bueno, en Nota 1 también se veía bastante, ¿eh? O sea, yo recuerdo las builds de Sangan Yasa, Kuiras en el... Bueno, y con Battle Fury también, con el clip. Ojo arriba, ¿eh? Uf, Nisha. Uf, uf. Mucha presión ahí a Miracoli. Que no está farmeando mal del todo, ¿eh? Para lo que le están fastidiando. Mamma mia. Pues, eh... Lo tiene arriba, por eso lo mató. No sé a qué te refieres, Eric, sinceramente. No sé cuál es la frase donde meterla después de todo lo que hemos dicho. Vale, y otra cosa es que estaba diciendo. Enchantress, Chen, arriba. El stack, supongo que de lo que se refiere es al stack. ¡Ah, que lo tiene arriba! Que sí que ha cogido el daño, porque con eso consiguió el daño para matar a Zai. Entiendo que es lo que dice Eric. Que lo tiene arriba. Ah, mira, ahora... Ah, que igual se lo está llevando y coge varios, en vez de hacerse un stack. Míralo. Uy, 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 mira con la rival. Uy, uy, déjame llegar a ver cómo se escapa el Jordano. Cuidado aquí la red. El duelo también entre encantadores de neutrales. Y es que iba a decir, hace un rato que tenía en la lista esta de cosas por comentar estúpidas. Mayoritariamente, ¿vale? Pero es Enchantress, Chen, Lina Lion. Es que no me digas tú que no tienen esos. El duelo de encantadores de creepy y el duelo de busteadores, ¿eh? Claro, tío. Es que... Menudos... Menudos capitanes, menudos dos equipos. Y, sobre todo, a ver, hay que reconocer una cosa. Secret, hoy por hoy, y es igual que la temporada anterior. Es mucho mejor equipo que mismo. Es mejor equipo. Tiene, digamos, mejores resultados. Yo lo de mejor equipo... Voy a intentar no comentarlo, pero... Yo creo que sí, es mejor equipo. No mejores jugadores, pero es mejor equipo. Mejores resultados, ¿vale? Pues, pero eso es ser mejor equipo. Sí, ya, bueno, pero es una manera de intentar no ofender a nadie, ¿sabes? No es ofender, es una realidad. Los jugadores de Enigma no son peores que los de Secret, pero el equipo de Enigma sí es peor que los de Secret. Entonces, pero hay que decir... Ojo, cuidado con el stun de GH, que viene aquí. Parecía que se estaba yendo para correr y estaba cogiendo carrerilla el bodyblock por parte de Kurok, intentándolo con los esqueletitos. Si no es el primer, es el segundo. El stun ahora por parte de GH. Van a conseguir la primera sangre. ¿Por qué no? Ah, pues la primera sangre. La primera ya había sido Zai, ¿no? La primera sangre ha sido Zai en el medio. Calla, calla. Claro, claro. Yo aquí me emocionó un poquito de más, pero era una muerte. Una muerte que ha subido y ya está. Hombre, una muerte sobre los carries. O sea, dos muertes, en realidad, y bastante importantes. Es que han sido súper rápidas. Por eso cuando he mirado arriba digo, ¿cuánto tiempo llevo empanado que van 1-2? No, es que era 1-0, pero han muerto los dos a la vez. O sea, mi cerebro propiamente ha dicho, madre mía, Neka. Llevas igual hablando de cosas que no son... ¿Cuántas años hemos perdido? Otra vez. La clásica, la clásica de Vision Lab. Bueno, pues decíamos lo de el mejor equipo en el sentido de resultados, ¿vale? Resultados durante la temporada normal o habitual, ¿vale? La regular, efectivamente, era la palabra que buscaba. Que es que Secret la temporada pasada estuvo sublime y esta lleva el mismo ritmo, ganando un mayor y todo. Enigma, por el contrario, la temporada pasada regular y esta no ha conseguido clasificarse para... O sea, el primer mayor no fue y el segundo no ha conseguido clasificarse. Con lo cual, temporadita en blanco perdiendo el minor. Bueno, ni para el minor, que ya es triste, porque dices, bueno... Efectivamente. Y luego para el minor tampoco lo ha conseguido. O sea, muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Entonces, quería decirlo que no ha conseguido clasificar para el minor primero, efectivamente. Y luego el minor que fueron contra la Lions, que gastábamos el qualifier europeo. Pero, ¿qué le pasó a Liquid? Bueno, ahora a Enigma el año pasado. No fue buena temporada, pero acabaron subcampeones del mundo. Con lo cual, en el fondo, en la Internacional, el equipo de Kuroki es... Oti ha tenido mejores resultados que Secret. Por eso decía lo de, no es mejor equipo, sino que ha tenido mejor temporada regular. Pero luego en la Internacional, Liquid ha brillado bastante más que el equipo de Secret. Porque Secret, yo no sé si recuerdo, cuarta posición ha sido la mejor. Que llega de... Sí, la verdad que no se le da. No se le da bien Internacional. El TI no se le da bien. ¿Vale? Así que... Es curioso, es curioso porque es lo que tú dices. O sea, es uno de los equipos más dominadores en temporada regular. Y luego parece que en el momento clave de la temporada, pues no sé si... Un poco también por lo que hemos visto de PSG LGD. Cuidado en el medio que tenemos a Nisha. Rebotando, rebotando. Y con el mazo dando. Y le sube con la cara de subir. ¡Qué lástima! ¿Puede saltar? ¿No puede saltar? ¿Se va a conseguir escapar? De hecho, ¿cómo ha aguantado con esas Power Cs? Aparte también por aquí. Papi, en plan de... Si nos unimos todos, jamás seremos vencidos. Y de hecho, lo consiguen matar. Pues ha costado, ¿eh? Sí, sí. La verdad que está... Está durete el mono de Wii. Y como tú bien dices, porque ha llegado a Pupe. Y si no, me parece que se escapa. Y lo que estábamos comentando, pues eso. Que al final es en el momento clave del año. Luego, pues entendemos cosas como... Las que dices del año pasado de propio Liquid. O del anterior de PSG LGD. Que en esos torneos... Sí, pero aquí puede estar muerto, ¿eh? Yo aquí lo he buscado perfectamente. El tema de que ahora mismo... El Untocha, bolsa el ulti. Al support, no... A ver, le viene bien pajarrarse a tener el impetu más pronto. Pero lo que es para supervivencia... La cosa... Ha cambiado. Sí, de hecho, te iba a decir... Joder, que rápido pega el pango. Pero claro, hasta el level 6 nada. Pues eso, que lo pueda chacar a eso. A que a lo mejor, por el motivo que sea... A lo mejor ya empieza a ser algo psicológico también para Secret. Al darse cuenta todos los años toparse, como tú dices, Necapos. Con esa barrera de las semis o de los cuartos de final. Que no consiguen superar. Y mira que tienes a Pupe y que sé que hablar de gente que ha ganado finales... Pues es de los que más, ¿no? Pero claro. No... Bueno, ahora ya creo que Kuroki la ha empatado. O sea, Kuroki y él han estado en tres y han ganado una. En las finales, ¿no? Sí. O sea, en tres y han ganado una. Pero Kuroki también llegó. ¿Dónde? ¿Dónde arriba? ¡Ay, se lo lleva! Pues se lo ha hecho. No lo he visto. Solo el final. Solo el Raikly. ¿Qué ha hecho ahí? Pues le ha pegado una diveada. Mira, que estaba reventado. No sé si le quedaban 100 de vida. Le faltarían dos Raiklys, creo yo. Y mira que ha aprovechado el daño de la torre. Ha metido un mana Void. Porque se había quedado sin mana Zai. Y prácticamente, pues con eso y un par de golpes más se lo ha acabado llevando. Pero muy en extremis. Creo que también aquí el Buckler este que se ha sacado de la chistera ha tenido bastante impacto. Quieras que no, ¿eh? Porque al final... Pues viene Nisha, pero no tiene nada de mana. No va a poder hacerle puff con el segundo. De hecho, la red muy mal tirada. Va a tener que marcharse aquí un poquito con el rabo entre las piernas. Porque ha sido... Un poco meh. Ojo que lo ha buscado y lo ha encontrado. Y lo destrozó de un solo golpe. ¿Qué pega esto, tío? Pues una barbaridad. Mientras tanto, abajo han cazado a Pupe. Y intentaron ir a por las runas de Bounty del 10. Y básicamente con un par de Raiklys la ha llevado. Uy, está blandito Pupe. Pues está yendo a por el Aganim, uy. O sea que va a tener este... La BKB está prácticamente... No diré perma, pero... Pero aproximadamente. Casi, ¿no? Con lo cual... El Lion... El propio... Los puffs del... Del Mipo. Al final también Raiklickea cuando llega un poquito más el late. Pero al final, al principio, es daño mágico. Contra todo eso va a ir muy bien. El Monkey quizás pueda tener más problemas. Y luego pues el Rolling Thunder este que se lo va a pasar. Le llama Boulder en algún momento. Pero bueno, ya sabéis que confundo... Las habilidades de manera... Bastante asidua. Así que... Abajo, Matu. No os extrañéis... ¡Matu! ¡Maman! El Manaboy del momento que venía el bastonazo. Conseguir meterlo en el Hexia. A Thor le mete el Dago en la muerte. ¿Eso era un Anti-Mage? ¿Y la resistencia mágica dónde está? Cuidado, Tokuroki. Que yo creo que también va a acabar pagándolo los Wisps. Ahora ya tiene... El Antachal. Parece que cuesta un poquito más. Pero efectivamente con el... La Verabuconería... El Antachal duele... Duele un poco menos. O... O duele más en el... Enchantress el... La Verabuconería. Tengo miedo a decir algo malo de Matumbaman estando Batty en el chat. Pero... Creo que ahí se ha guardado el bastonazo mucho tiempo. Creo que... Ha esperado a que le quemara demasiado mana Miracle. Es verdad que... Al final es un stun de corta duración. Pero yo creo que hubiera comprado un poquito más de tiempo para hallar a sus compañeros. Y no sé si se hubiera salvado. Pero no le hubiera puesto la kill entre comillas tan en bandeja a Nismo. Por cierto, el Mind Control ni tan mal ha salido de la línea cuando... A priori contra un Monkey... A ver... No diré... Que fácil... Para Monkey. Pero yo creo que es... Todavía es buena línea. Lo coges por eso, ¿no? Para poder meterle ahí... Golpecitos. Cargar al Jungu Master. Y como en este caso... Pero luego se pone... El bicho indestructible. Le acaba de negar Matuma muy bien. De hecho, creo que se está jugando bastante el Timber, ¿eh? Lo tenemos el cuarto entre picks y vans. Digo, no es en el torneo este, pero últimamente cada vez que vengo a castellar contigo aparece el Timber Show. El cuarto más piqueado del torneo. Jugado en medio en la offlane. Incluso recuerdo una partida de castellar contigo en... Creo que fue en la final esa del qualifier. Sí, Centauro, ¿no? Contra... Que lo jugaron en una trilane. En 33. También, es verdad que no les fue bien. Y un fracaso, pero... Porque ni tan niveles, sí. Pero... Claro, claro. Pero que al final es lo que tú comentas. Que se está jugando una barbaridad, Timber Show. Sí. Sí, sí, sí. Así es. Está fuertecito. No sé exactamente... Por cierto, el que también está fuerte... Luego a ver si lo llegan a jugar estos dos. Estaría guay. El Ricky. Que el otro día lo vimos cuando castellamos tú y yo. Uf, sí. Y el Rankers... Hoy he visto a Gambit. Está empameando una barbaridad. Hoy he visto al de Gambit. Que ahora no recuerdo el nombre de cómo se llama. El carry. Ah, sí. No, no, carry. No, es que FN es el medio, ¿no? ¿Cuál es el carry? De... O carry es FN y ha jugado la medusa. Dream, ¿no? Dream. Ese es. Ese es. Madre mía. Pero es Kirgui. Kirgui, sí. Kirgui. Ha cogido la red de la jungla. Y entonces lo usaba un poco. A ver. Uy, que le corta el árbol, ama. Tú, me arriba. Y abajo, GH. No puedo hablar de nada. Que se está liando el libanés al hoyo de los suecos. Pues la red con la BKB, ¿vale? Porque si la tiras la red de la jungla, te quedas tú también fijas. Y no puedes tirar lo que es el trucotrato este. ¿Sabes? El secretos del oficio. Sí. Con lo cual lo que hacía es con la BKB. Tiraba la red y se tiraba la BKB. Tiraba la red. No se quedaba fijada. Y entonces lo hacía como si fueran atos. Y luego tiraba encima los secretos del oficio. ¿Sabes? Y la ha llevado bastante rato. Es muy perro, tío. Sí, sí. Oh, alguien ha muerto en los ríos. Sí, Kuroki en medio. Que, no sé. Están un poco despistadillos los subs de Enigma, ¿eh? A ver, igual están generando espacio, que es lo típico también en esta partida. Sí, sí. Y tienes que enseñarte. Y lo pagas. Sí, supongo que van por ahí los tiros. Y sí, estoy muy de acuerdo contigo, Neka. El Riki, la verdad que parece que ahora mismo está muy, muy en meta. Arriba main control, aunque este yo no sé si va a caer, ¿eh? Este es durete. Aunque hay dedo, ¿eh? Aparece por ahí Kuroki. No, no quieren gastarlo. O sí, si viene Zai, yo creo que igual es más sencillito. Perfecto, la bloconería. Viene el Rolling Thunder. Le cancela ese... No, pero ya tiene la capucha. Sí, tiene la capucha. Es que no lo matan. La pipa, sí. No lo ca... Pues espérate. Si lo cazan y en la vuelta llega Zai y le golpea, pues igual sí que puede. Ni bastonazo de Matumba. Madre mía, el finlandés. Que... El meme... El meme lo está consiguiendo, ¿eh? Madre mía. Matu was not the problem. Not the problem, ¿eh? Desde luego que no. Bueno, jugando muy bien, como decías, y... Aquí regalándose otra vez un poco... Enigma, a ver. Yo entiendo que Kuroki ha intentado llegar para salvar a Mind Control, que está en problemas, pero al final es que poco puede aportar ahí enchantres, ¿no? No sé tampoco hasta qué punto... Bueno, es que quiero decir en qué nivel tienen los natures de atenda. Lo tienen en level 1. Se está maxiendo el enchant por encima de todo. Rara build la de Kuroki. A ver, de últimas es lo que he visto más, ¿vale? Entiendo que es para poder coger los bichos... Y que dure más tiempo, no sé. Claro, claro. Es que aparte buffas los bichos. Les das como daño, tal... Bueno... Creo que en el Irly he visto... Sí, en la guerra contra Chen, pues entiendo que te puede venir. El pisotón, el stun de la lina. Vamos a darle... Laguna Blade. Oh, la mano de Dios salvadiña. Y se va a nada de vida el sueco. Y la cara de ojalá hubiera pasado. Tiene ya la Ninguiha, ¿eh? Hay que decirlo. Y la Battle Fury le queda un poquito, pero nada, a Miracle. Y yo creo que la esperanza de Enigma... Que, oye, que yo si hay que tener esperanza... La pondría también en Miracle. Es este anti-mage, solamente. Y entonces están generando espacio para que esto empiece luego a... Porque no sé qué tal... A ver, es verdad que igual con mí, porque tienes bichos en todos los lados... Igual te es más fácil intentar cazar a un split pusher. No lo sé. Sí. Y aparte, que es lo que comentábamos en... De lo poco que hemos dicho en el draft, que... Mi poco contra anti-mage va bastante bien, ¿eh? O sea, no es una partida sencilla para... Para Miracle, ni mucho menos, ¿eh? Es verdad que... Quitando eso... Tampoco tienen aquí grandes errores para perseguirle. Porque sí, Lion tiene disables y tal, pero no. No es un héroe que vaya a ir... Ah, a lo mejor si se saca la daga pronto. También es que... Uy, Matu. Uy, Matu, que no los ves desde su casa GH con esa lente. Te haría perfecto. Stun. Cazadita también con el pisotón. Uy, Jafford llegando a salvar a Matu. Pero, ¿cómo ha llegado tan lejos? Ah, que también tiene la lente. Así es que los dos... También va el otro jordano. Bien, el Wukong's Command. GH intenta el Stun. Lo caza perfectamente, pero... El comando de monitos que la acaba cazando... Oigo, por ahí un Rolling Thunder. Es que no sé a quién seguir de todos. Porque arriba tenemos a Ouija con esa BKB. ¡Mira lo que dura la BKB! ¡Mira lo que dura! Bueno, a la BKB. Le llamo BKB, pero sin unidad mágica. Y espérate que Jafford está en nada. Tira el dedo a la muerte. A ver si consiguen acabar las redes. Dejan completamente fijo al pobre Miraculi. Jafford esquiva la red de nuevo. Otra vez Nisha. Ha llegado el hombre. El pulpo le llamaban al polaco. Y es que no puede moverse. Nadie llegó, vio y venció. Buah, qué barbaridad. Qué bien está jugando Sigrid, la verdad. Una teamfight impecable. Yo, lo de Jafford, sinceramente, es que no deja de sorprenderme. Y mira que somos uno de los mejores support del mundo, ¿no? Pero es que da igual. Es que es tan bueno. Ojo, madre mía, la cazada, barazo. ¡No, que llego! No llego. Bueno, llego a ver cómo desaparece. Le ha durado cuatro golpes, ¿eh? Barazo, dos golpes más y ahí había una lina. Las diffusals, hay dos en Sigrid, ¿eh? Igual que hablábamos a veces de Topson y sus... Bueno, os comentamos... Ojo, que acaban de pillar aquí. Le vuelve la inmunidad, le vuelve la inmunidad. Ahora en principio... ¡Y mira qué tortones pega! ¡Mirad el daño! 600 de right click. Bueno, lo de la Crystallis. Parece ser que la Crystallis está de moda, pero la diffusal no pasa tampoco de moda. No, la verdad que es la está haciendo... Muchísima gente todavía, sí. El troll de... ¡Joder, mira lo que pega! Es que, cuidado, que se tiene que tirar esa... ¡Y papi, la mano de Dios! Y porque se le iba a acabar ya. Vienen, acaban de cazar a pobre Mind Control. Ahí el búlgaro. Rolling Thunder. Raykrix, la red. Para que no se pueda mover. Madre mía, Nisha desde lejos lo que puede. El stun que no llega a cazar. Bueno, cazaba, pero justo en la inmunidad. Y esa bravuconería que golpea completamente. Y ahora viene Ouija. Sentando cátedra. Dice, mirad el mazo. Bueno, se va a escapar. La red no impacta. Ahora se le acaba justo la inmunidad. Ahora no se escapa. Qué pena. ¿A dónde se metió? Aunque se está haciendo muy bien los yukes. Otra vez la inmunidad mágica. El espíritu golpeando a Nisha. ¡Ay, Nisha, que se muere! Pues no se muere. Rogando a Dios y con el mazo dando. No sé cuál es la frase, pero menudos torretones de pan... Sí, sí. Adiós rogando. Menudos torretones de pan de centeno que pégase Elder Titan. ¡Qué locura! ¡Qué locura el dichoso Aghanim! Yo estoy flipando. O sea, aún así, cómo está jugando Nisha. O sea, vayas sacaditas del polaco. Que con la Etreal Blade se ha salvado a sí mismo dos veces. Ha salvado también a Jathor. Bueno, está siendo el auténtico counter de la Ghanim de Wii. Porque cada vez que el rubano decide focuse a alguien, le cae la Etreal Blade. Golsteceptor del Mipo. Así que partidaza de Nisha. Y partidaza en general de sí. Te había comentado antes lo de Jathor, porque es que me ha parecido exquisito lo que ha hecho la teamfight de tope. O sea, no... Cómo se ha movido siempre por la periferia, quitándole el mana al team verso para que no pueda escaparse. Uy, uy, Nisha, uy, Nisha, uy, Nisha. No, no hay CC. Tampoco hay excesivo CC. Salvo el pisotón y el stun de la... Y el stun de la lina. Y quizás por eso... Pues puede Nisha paseándose. Ha gastado Matu la ulti, pero mira que él se ha quedado muy bajito, ¿eh? Cierto. Es que estaba siguiendo aquí a... En medio a otra salvada de Nisha. Es que... Pero esas púas, tío. ¡Oh! De la cobre a muerte sobre Kuroki y un right click de Matumba para poner las cosas a favor de Secret. Otra muerte más. Cómo se nota la tontería del doble brácer, ¿eh? Iba a buscar una pipa en Kuroki y todo porque el finger no le ha quitado prácticamente nada, ¿eh? Está rotito. Le ha quitado vida, obviamente. Pero al final, esa resistencia mágica adicional se nota bastante, ¿eh? De todas formas, insisto, me estoy quedando loco con Nisha, ¿eh? Salvando a sus compañeros constantemente. Wee tiene que estar desesperado, ¿eh? O sea... Wee tiene que estar al borde del Dagon 5, ¿eh? Bueno, pues si combinas las dos cosas tienes el right click infinito del espíritu y luego, de hecho, no sé si te podías poner más. Sí. Te puedes poner más. O sea que... Si luego le sumas un Dagon es en plan de... Ah, que le metes Eterial, pues toma Dagon. Que no le metes Eterial, pues toma Mazazo. Bueno. Yo me estoy quedando maravillado en las púas terrenales, la distancia que tiene eso con la lente Eterial y el talento. Sí, la lente Eterial. Y el talento de 100, pero tío, que está llegando medio mapa, tú. Sí, sí, lo que le faltaba a Jathor. Si ya se posiciona bien el tío y sabe jugar perfectamente con las distancias, pues tener todo ese rango extra. Y cuando tenga ya Dagon Forza, olvídate, porque es que ahí sí que ya va a ser un cachondeo cómo se va a mover por la teamfight. Va a ser prácticamente inmortal y va a iniciar a quién le dé la gana, cuando le dé la gana y cómo le dé la gana. Desolator en el pangolier. ¿No se hacían luego Maelstrom? A ver. Hombre, no te viene nada mal. O el Basher. No, no, sí. Contra Timber, por ejemplo. Si no te viene mal, está claro que contra Timber, toda la reducción de armadura es necesaria. Supongo que será al respecto, un poco la build situacional. Así que... Hombre, creo que solo mete una, así, luego iré a por la, a por la cuiras y ahí ya solo faltaría el Blasón que igual se lo puede hacer el Chen. No es un objeto raro en Chen. ¿Ves? Así que... Podría, efectivamente, estáis diciendo en el chat el telescopio. Aún podría tener más rango el maldito Lion. Y luego creo que las púas, claro, el más mil de de rango. ¿Dónde va? ¿Dónde va? Está ahí. Ah, porque está ahí por ahí. Pero está lejos. Está en su casa. Se salvó Miraculi. Tuvo esa... Sintió la perturbación en la fuerza. Y consigue escapar. Bombita de humo. La que pensaba que iban a hacerse antes se la hacen ahora. Laguna Blade disponible. Va a ir a por Euls. Yo creo que Euls en esta partida son necesarios porque, repito, hay poco control real y para cortarlos intentos de escaparse de Mipos y demás yo creo que puede ser clave. Y Zai que parece que también no los vio pero ha sentido algo. Y se marcha. O Smoke que tampoco llega a buen puerto. También es verdad que es muy típica, ¿no? La de smokear todos detrás del hard carry a ver si le entra y hacer un countergang, ¿no? Y yo creo que ahí han visto como primero huía a Miraculi y luego ha vuelto como muy valiente. No había nadie en el mapa y yo creo que eso no le da tostado. Hostia, es que hay un guard en todo el mapa, ¿eh? Sumando a los dos equipos creo que solo hay un observer. Van sobraos. No sé si es que se desguardean muy bien o que realmente es que saben dónde están siempre por intuición. También fíjate que no habrá guards pero sentries hay una barbaridad. O sea, yo estaba viendo hace un segundo como por lo menos cinco o seis sentries entre ambos equipos. Entonces, quizás les desguardeo. Y mira la deforestación de top en plan de sí, sí, monkey, vas a subirte en este árbol de aquí, ¿ves? Pues súbete aquí y pedalea. He hecho un gesto obsceno con el héroe. Buena suerte. El middle finger. Exacto. Eso es exactamente lo que he hecho. 11k lleva el hornero, ¿eh? Empieza a ser ya una distancia a tener en cuenta y un poco lo que tú decías antes, hay que seguir confiando obviamente en el anti-maze de Miracle pero la partida pinta complicada, ¿eh? Sí, yo después de lo que he visto es que tampoco sé el Mipo contra anti-maze es que ninguno de los dos es un hard carry de late, ¿no? Entiendo que el Mipo le gana al anti-maze hacia right clicks o no. Es que no lo sé, literalmente. Luego está el monkey, bueno, ahora discutimos sobre el tema del late típico nuestro que luego importa bien poco porque los pros juegan de otra manera. Lo que está aguantando, papi, viene el pedazo de pisotón. Buenísimo, con el divisor de tierra. Matumba que se escapa el lagunazo blaze sobre un chen igual demasiado. Llega el rallying thunder el señor Zai caza en la parte de arriba ama en control. Los Mipos lo están desintegrando. Leaco de la muerte y a Thor se intenta tepear y no hay manera, no aguanta el daño el Elder Titan de Wii. Se ha escapado Miraculi, que yo creo que eso es un logro y también lo hizo GH in extremis. Bueno, al final, por matar a Kuroki creo que se vuelven un poquito locos aquí los chicos de Enigma, ¿eh? Quizás incluso divean demasiado, efectivamente. No, no, gastar demasiado me da impresión, ¿no? También. Las ambas cosas, salirse de posición entre comillas porque casi han llegado a perseguir hasta tier 2 y luego lo que tú dices invertir demasiados recursos. Buena noticia entre comillas que sí, mira que el Zasalba haya seguido farmeando, pero le estás dando una cantidad de kills brutales y a raíz de lo que comentabas antes del Desolator de Zai, me ha parecido también muy buena idea porque lo hemos comentado sobre todo por el Teamer pero también para el propio Elder Titan porque ya que está constantemente con esa inmunidad mágica que le otorga el Laganin, por lo menos tiene una forma de poder recliquearle, ¿no? De hecho, ahora se había tepeado Wui, cuidado en medio. Quiero llegar a ver si es que ocurre algo. Yacton, en serio, los problemas, la mano de Dios sin extremis, bastonazo que no llega a salvar al Jordano y aparece más en contra del Búlgaro con ese Chakram. Matun va a decir, recibe directamente ¿eso ha sido el Laguna Blade? ¿O que ha sido ahí? ¿O que le ha tirado? Porque es que tampoco le ha bajado. ¿O ha sido la Eterial? Es que no le ha bajado mucho a la vida, ¿no? Ha sido el Laguna, pero bueno, da igual. Luego discutiremos si es que ha hecho poco daño en mi impresión. Zai que está sin nada de vida. Le cae de todo un mana point. No vaya a ser que se escape. Y ahora comentaremos cómo era posible que hasta hace un momento el amigo Zai estuviera por delante del Anti-Mation Farmeo que también hay que decirlo. O sea que esta muerte en realidad muy valiosa para Enigma. Sí, la verdad que el suelo haciendo una partida. Nada, me estaba fijando en que habían ido a defender tanto Wee como GH el Split Push de Nisha que estaba ya golpeando a la Tier 3 de abajo. De hecho, la ha dejado prácticamente a mitad de vida. O sea que la Teamfight no ha salido del todo bien para seguir pero siempre se ha cantajada. Eso es algo que hacen mucho. Los buenos equipos, ¿no? los objetivos por así decirlo que están en todas las áreas. se ha que evaluar muy bien la situación, ¿no? Es decir, en este momento me interesa ir con mi equipo a la Teamfight o me interesa que ellos compren tiempo y aprovechar yo para pusear o hacer otra cosa. Y la lectura yo creo que ha sido bastante positiva porque era una Teamfight que se había complicado ya para Secret. Es verdad que ha caído Zai que como tú bien decías pues es un... Es que estaba el segundo en nivel de Farmeo por delante Anti-Mage en el minuto pues eso, 25 por ahí, que ya tenía 10 minutitos de Battle Fury o 9 pero que me parecía muy bestia. Sí, sí, dice Bati Nisha aprendiendo del shanking de Metal y la Winter de Tainim. Es que ayer Tainim hizo eso y al final creo que ganamos la de las Winter haciendo flip-push. Sí, sí. Está bien, bueno, doble la machema tú para el Ross. Y lo que decía antes del desolito eso que contra el Dirt Titan que también me gusta mucho. Mira este espíritu, mira este espíritu, papi. Mira el stun de todos, eh. Mira el divisor de tierra. ¿Se va a meter dentro? No, le da tiempo, no. Ahí, te acabas de meter en un berenjenal, güey. Aunque le queman a Aegis, eh. Y el Rallying Thunder, otra vez el espíritu, que es que es BKB, básicamente permanente. Pues nada, ha durado bien poquito, eh. Es la Aegis. Yo pensé que lo iban a frenar ahí y matar, pero no, no. Al final no ha sido ninguna locura en movimiento de Wii. Muy bien, muy bien. Es que como la otra vez que se metió ahí un poco en medio lo vi desaparecer, eh, pero vamos. Tiene también Orgo Destruction, güey. O sea, es que ahora mismo una bofetada del Elder Red en Terrell. Ah, amigo. Ok. Sí. Y lo que tendría que empezar a buscar a lo mejor es armadura, porque ya que, como bien dices, Snekap tiene la inmunidad mágica permanente. Una cuidas y eso pega. Una cuidas, un Sheeva también incluso, para tener más ralentización. Pues acaban de pillar aquí al Tete Yathor. Y ese Wul combinado muy bien con Wul, o sea, coordinación entre compañeros. Cuidado, Pupei. Pues aquí viene quitándole los scripts de la jungla. Papi, que tiene... No tiene mana para el Mekans. Iba a decir, tiene Mekans y, madre de Dios, ni una cosa, ni la otra. Y Kuroki le ha quitado el Centauro, ¿no? Para que no pudiera stuner, creo. Sí, efectivamente. Se lo quitaba para aprovecharlo bien. Pues estaba diciéndole de cuidado, cuidado, porque realmente hasta el minuto 25 ha sido un dominio aplastante de Secret, pero da la sensación, no sé, al menos a mí, que no sé si lo compartes, pero en los últimos 5 o 10 minutos le están pensando a salir mejor las cosas a Anigma, ¿no? Empiezan a tener un poquito más de presencia y las teamfights no son tan devastadoras por parte de Secret, ¿no? desde un poquito antes y yo creo que añadiendo lo que ha pasado en Ross, el conseguir una Eji y que no pueda sacar nada de provecho, pues efectivamente esto empieza a caer del lado de Anigma, anti-mage de Miraculi, que empieza a hacer las cosas que mejor se va a hacer y sobre todo, no sé si es las decisiones, las cazadas, los pick-offs, pero ahora como equipo Anigma está funcionando a perfección otra vez, pillando con el stun al Mipo de Nisha, no hay para él mejor protección del Splipus que matarlo, se compra Matu, pues no quieren perder ninguna de las torres, viene también GH que tiene botar de viaje, que se acerca aquí, quieren defender esta tier 2, se acaba de meter en un bonito berenjenal papi, y como zonea el el de Titan con la BKB permanente, hay que decir, bastonazo de Matumba que puede hacer un dive back, cuidadito, le chacan rodando, cuidad, ahora el problema lo tiene Miraculi que va a acabar cayendo y no tiene dive back, 80 segundos, ¿por qué no tiene dive back? bueno, porque están muy lejos de su base, pero es que no habían tirado la torre aún, es que eso es lo que estaba yo pensando, pero ¿por qué? y el GH se cae también, pues yo creo que han patinado, yo creo que aquí se han venido muy arriba, vaya throw que se acaba de marcar, pero ¿qué me estás contando? ¿por qué? o sea, yo di por sentado que estaba la tier 2 caída, nada, nada, un sinsentido, un sinsentido, en tier 4 peleando, sí, prácticamente, yo entiendo que Wii tenga que generar espacio para que los demás consigan tranquilamente y aprovechar el agánim, pero los demás han dividido y sobre todo Miracle que además se ha quedado sin mana, como tú dices con esa difusión, no sé, la verdad es que me ha parecido una jugada bastante mala por parte de Dima, yo creo que ahí con toda la ventaja que habían recortado llevándose a tier 2 tranquilamente, no hace falta ganar la partida en un push, pero monta poco a poco, totalmente, has matado a Nisha, has matado a Papi, has sacado buyback de Matu, de Matu, sí, 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 es que de hecho voy a ver las gráficas porque se tiene que haber notado porque había bajado de 11k y ahora vuelve a estar otra vez en 12, algo así, ¿no? sí, 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 bueno, a ver, han recortado igualmente porque se estaba acercando hasta los 20, o sea, y la sensación sobre todo eso de que de cara a Enigma sí está en la partida, pero creo que ha sido totalmente innecesario ese dive, o sea, con haber conseguido el buyback de Matu y la tier 2, creo que más que suficiente. ¿Sabes a por lo que va Wii? Que me gusta, ¿eh? Yo ya había dicho otra cosa, pero esta me gusta, por Echo Saver, ¿no? Oh my god. La verdad es que amplifica muchísimo tu daño, meter dos golpes de 600, sí, está bien, está bastante entretenido, pero bueno, que sigo pensando que el Quirass debería llegar, de hecho, está en el pango, de Zai, que veis, sobre ahí una daguita, saltan, un stater para quitar de medio, uy, de Gakko de la muerte, son un Elder, que ahora veremos, ya son enseños problemas, van a voy de Miraculic, que acaba con la vida del Jordano, entre Jordanos anda el juego, el Wukong's Command, pero han caído, mira cómo cae, el Timbersaw, desapareció, intenta escaparse, Kuroki dando saltitos, y con las piernas de serpiente, pero Matu que lo sigue, y el que la sigue, la consigue, cuatro, por un support, y no hay buybacks, esto igual es partida, si van al fondo, y parece que van a ir al fondo, al Secret igual no le tiembla, o no, a ver, yo creo que sí, han esperado el glifo, y acaban, acaban en GG, esto es GG, esto es partida, por un, lo que pasa en Dota, lo que tiene Dota, que como, te despistes un segundo, como metas la pata, en una mala decisión, hay puntos, que ni el buyback, te soluciona, y encima, si no tienes buyback, ya ni te digo, pues ya más todavía, si, la verdad que, es lo que tú comentas, a partir de cierto minuto, siempre hablamos de late, pero es que aquí, casi ni eso, casi mid late, pero una decisión errónea, un fallo, te puede tirar por la borda, todo lo que han hecho, durante la partida, y es una pena, porque, aunque, sí que, obviamente, no voy a decir que no han merecido ganar, porque la partida que han hecho, ha sido bastante, bastante limpia, bastante bien ejecutada, ha habido momentos, en los que la estrategia de Enigma, empezaba a cobrar sentido, ¿no? El hecho de tener, dos frontlaners, muy tankies, con mucho daño, como Timber y Elder, para comprar tiempo, para el Maguina, para el anti-maze de Miracle, que ya ha empezado a estar online, lo que pasa es que, lo que hemos comentado, se han estampado, de forma estúpida, y sin mucho sentido, ahí en medio, buscando, didear a una tier 3, como tú decías, sin haber tirado previamente, tan siguiente la tier 2, cuando realmente, estás yendo por detrás, todavía, hay que recordarlo, estabas 12, 13k, de valor neto, por detrás del rival, una cosa es que, te empiecen a ir bien, las teamfights, y que empieces a tener, tú un poquito más de tracción, y que, te estés metiendo, en la partida, otra cosa, es que te vuelvas loco, como si fueras 20k, arriba, a ver, lo de las recetas, las recetas, de Miracle, es que yo, creo que le faltaba nada, un par de objetos, para tener la avisa, y ha dicho, bueno, pues a veces, dices, lo tengo ya en el inventario, y en cuanto consiga, porque en teoría, estoy farmando mucho, me compro el Point Booster, este creo que es, y ya con eso, igual lo habría tenido, si no me, el Vitality, perdona, el Point Booster es rosita, pero bueno, eso, no voy a criticar, Miracle, porque creo que ha hecho, una buena partida, pero, son ya varias, las que me dan sensación, de que, de que, entre comillas, se pierden por, por no buybacks, de Miracle, porque lo también, también castellando contigo, lo mismo nos pasó, con el Life Stealer aquel, no sé que se había comprado, pero se quedó sin buyback, y perdieron, además, es que lo dijiste tú, o ha pasado un poco parecido, o sea, no tienes buyback, y juegas como si lo tuvieras, de manera súper agresiva, para conseguir la muerte, de alguien un poco insignificante, en aquella Lions, era un support, y al final les costó la partida, y en esta, pues a ver, no, no, acabáis de recuperar, la batuta de la partida, y de pronto, os metéis, como auténticos descosidos, delante, de una tier 4, prácticamente, ya no tienes tier 4, teniendo la tier 2, aún en pie, no sé, y que se meta a buy, insisto, para zonear, tienen que huir de él, un tío con inmunidad mágica, que te está pegando, hostia de 700, te echa para atrás, a fuerza, o sea, por cojones, no tienes, no te puedes quedar a plantarle cara, pero que se meta a buy, pero, mira que él tiene que estar pegando estructuras, y jugando safe, sí, las difusals, puede ser la difusal, un counter de anti-mates, no va a coña, no va a coña, ni mucho menos, ni mucho menos, de hecho, en esa muerte ha sido porque se haya quedado sin mana para blinkear, yo creo que sí, sí, porque en el fondo, cuando el shadow demon, le hace counter precisamente por eso, sí, así que, sí, la difusal fastidia a anti-mates, obviamente, o sea, le puede pasar a cualquier héroe, pero un héroe que vive mucho de su movilidad, y de tener siempre el blink listo para poder escapar, o para poder entrar, que juega un poquito al límite en ese sentido, pues te puede pasar una mala jugada, y de hecho, creo que aquí ha sido, no sé si porque había usado el mana a void, y la team fight se extiende mucho, de Ibea, hasta el no sé qué, te quedas a lo mejor con 200, 300 de mana, de repente te pegan cuatro reklicks, y no tienes para blinkear, por eso yo luego al fin y al cabo, la varita mágica será de noobs, pero a mí es que, que te salva de tantas, situaciones complicadas, que yo la echo de menos, de noobs que no vuelves, aquí se defiende la varita, no, pero si yo me la hago, del uno al cinco, en todas las partidas, en seis, bueno, pues la primera, una lástima, porque está siendo muy bonita, hasta que de pronto, Inigma mete la pata, y te digo, la estrategia de Inigma, me estaba gustando mucho, porque, es verdad que le habían pasado mal, el early mid, pero al final era, era un, y el cambio que han tenido que hacer, con lo del Mipo, o sea que también iban a ir un poco a contrapi, y eso es muy de valorar, cierto, así que, oye, pues nada, primera partida del B2O3, recordemos, estamos en el winner bracket, con lo cual, ninguno de estos equipos, aunque pierda, se marcha del torneo, así que, bueno, pues tenemos, para disfrutar, por delante, dos partidas, espero, como máximo, y del mejor Dota internacional, en este partido, del semidrama, historias paralelas, historias pasadas, relaciones, truncadas, y todo lo demás, así que nada, no os vayáis muy lejos, que volvemos ya a mis vídeos.